Bienvenidos a este mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Caso Santa Rosa contra Calvo. Juzgado rechaza cambiar el lugar de la investigación y solicita su cierre. La defensa del representante cívico señaló que la demanda, que data del año pasado, fue rechazada en dos oportunidades. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusto también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El juzgado cuarto de instrucción en lo penal de Santa Cruz determinó rechazar este viernes el traslado de la sede de investigación de Santa Cruz de la Sierra a San Ignacio de Velasco, pedido por el Ministerio Público. Dentro del proceso que se le sigue al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por los hechos ocurridos en Santa Cruz de la Roca, ubicado en el municipio Ignaciano, en agosto del año pasado. Según la denuncia planteada y nuevamente impulsada por el diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, Calvo es acusado junto al exalcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés y Salses, por el supuesto delito de tentativa. La defensa del cívico, representada por el abogado Jorge Valda durante la audiencia que se realizó de forma virtual, señaló que la demanda contra Calvo y Salses, presentada en agosto de 2020, fue rechazada en dos oportunidades y además se presentaron dos combinatorias para que concluya este proceso, señaló Valda. La jueza, al momento de emitir su sentencia, solicitó al Ministerio Público que el caso sea rechazado en un máximo de cinco días. La misma jueza ha reconocido que no existen actos investigativos, ni siquiera los ordenados por el fiscal departamental, como por ejemplo el desdoblamiento de un disco que presentaron con imágenes y tampoco se tomaron declaraciones a los testigos. Por otro lado, Valda adelantó que Calvo fue citado a una audiencia virtual el 6 de diciembre por el caso relacionado con los días del paro multisectoral, donde fue acusado por la Comisión de los supuestos delitos de sedición, instigación a delinquir y, bueno, contra la libertad del trabajo. Para esta audiencia, citó Valda, se ha planteado una acción para que la sede de la investigación sea movida de La Paz a Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es verdad que es una situación tan complicada. Voy a saludar, son las 23 horas con 3 minutos. Saludo al doctor Wilfredo Anzuategui, que es el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz. Hola doctor, ¿cómo está? Qué gusto. Buenas noches, bienvenido al Noche sin Tregua. 48 horas de paro se anuncia del Colegio Médico en Santa Cruz. Esto por el tema Calvo. Usted nos va a dar mayores detalles. Adelante, por favor, lo estamos escuchando, lo escucha el país entero. Muy buenas noches, Jorge. Gracias, gracias por la entrevista, pues nos está permitiendo de esta manera hacer conocer a nuestro pueblo boliviano. La verdadera situación por la que estamos atravesando fue el sector salud. Todo lo que son el ente gremial del salud, el trabajador en salud, ya vulneran solamente y todo, ¿no? Su garantía constitucional al fuero sindical. Eso es lo que están haciendo, que estamos protegidos por la constitución política del Estado. Y ya nosotros hemos visto, ¿no? Que ha pasado con el doctor Calvo, ¿no? En octubre de este año él recién terminó su gestión con una secretaría general y siendo secretario del conflicto del TIRRA, de la caja petrolera. Y por lo tanto mantienen su fuero sindical a un año posterior, según el artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Esto actualmente ya ellos vienen inclusive, son dirigentes del TIRRA a nivel nacional. Ya y todavía esto le siguen manteniendo con todo el sumario que le han hecho. Pues esto viene a ser nefasto, Jorge. Viene a ser nefasto, ya con este antecedente de quienes son dirigentes, ¿no? Sindicales y que luchan por los trabajadores. Pues aquí lo que están haciendo prácticamente es vulnerar los derechos al trabajo, a la estabilidad ya laboral. Y aquí vamos a ver que esto fue reconocido. Inclusive, mire usted, Jorge, fue reconocido por la Constitución y es reconocido por la Constitución Política del Estado. ¿Y qué es lo que hacen? Lo destituyen injustificadamente cuando ya la caja petrolera de salud le había autorizado a todos los doctores que puedan venir en esa época, en esa época que es cuando le han seguido el sumario, le habían autorizado que no marquen, que no marquen para que puedan asistir a las asambleas, que puedan asistir a todos. Y ahora eso es utilizado, ya que ese permiso que él tuvo ha sido utilizado ya para que ellos, eh, eh, toda esta, todo este proceso lo han utilizado en contra de ellos y en beneficio para poderle hacer el proceso al cual han ido. Ya, y de esta manera pues, eh, ellos no han hecho una investigación donde ellos sí asistían a los hospitales donde sí verdaderamente eban y hacían la atención a los pacientes. Bueno, Jorge, mire, esto es absurdo. Absurdo pensar que insulten a la inteligencia diciendo, mire ustedes, que 17 meses no fueron a trabajar, es decir, no había ahí, eh, ningún tipo de memorándum para hacerle llegar a los colegas, no tenían jefes de recursos humanos para los cuales ellos tenían que asistir para que de esta manera ellos hayan, eh, detectado todo este, esta supuesta inasistencia y que no lo lograron hacer durante 17 meses. ¿Qué? Eso es lo que nos preocupa. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo destituyen con un sumariante que fue designado por la misma institución que carece de competencia. Carece de competencia, ¿por qué razón? Cuando el derecho del fuero sindical que le asiste solo es un juez del trabajo quien lo puede conocer de manera escala en este caso. Por lo tanto, nosotros hemos determinado que esto es un proceso armado, forzado, arbitrariamente, ya para que como resultado es de lo que buscaban. ¿Qué buscaban? La destitución ilegal, lo que ya han hecho con ellos, ¿no? Y esto pueden hacerlo no solamente con, con, con el sector, eh, salud, sino pueden hacer con cualquiera de nosotros de la forma como lo han hecho. Por esa razón fue que el CODESA, el Consejo Departamental de Salud formado por los diferentes colegios, con los diferentes colegios de profesionales, por las federaciones, tanto del sector público como del sector de la seguridad corto plazo, se decidió primero realizar el paro de las 24 horas y luego hemos realizado ya y hemos tenido un ampliado del CODESA, eh, al día de ayer, donde se ha decidido un paro de 48 horas el día martes 7 y miércoles 8. ¿Por qué? Porque no hay un respeto, nos siguen bildando, nos siguen agrediendo, nos siguen perdiendo, nos hacen, nos hacen un amedrentamiento laboral, nos hacen un amedrentamiento político, nos hacen un amedrentamiento judicial, ya, ya esto ha llegado al polvo de todo, ya donde aquí ya no se respeta absolutamente nada. Entonces ya no se respeta ni el fuero sindical por el cual nosotros tenemos por derecho y está en la constitución política del Estado, en su artículo 51, que muy claro lo dice sobre el fuero, cuando somos elegidos democráticamente y por voto. Es por esa razón y no solamente apoyando a nuestro líder, no solamente apoyando a nuestro líder, ya no solamente estamos, este, eh, apoyando al líder cívico, estamos apoyando al trabajador en salud, estamos apoyando a ese trabajador que se ha vulnerado a sus derechos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.